No se que decir No se que decir No se que decir A ver El canal no se que decir Pero tratamos con que se lo toman El mismo ¿Quiere esta? ¿Dónde esta? ¿Abajo? De la pintura ¿Dónde esta? Toma No se, no lo siento No se, no lo siento Esa es un tema Hay que ver ¿Qué haces? ¿Te puedes poner? No te puedo hablar No te puedo hablar Lo he hecho